hola a todos soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 bienvenidos a mi versión personal de teísmo y esoterismo donde ya ve es dios fanes es el cristo sofía es el espíritu santo y los tres grandes avataras de nuestro mundo fueron el maestro krishna el maestro siddhartha y el maestro jesús bien en esta ponencia quería hablar sobre krishna fue un hombre o un dios gran pregunta no bien no estoy seguro lo que pasa que claro uno dice según el vagabat gita y el srimad vagabatán para brahman el ser supremo puede asumir innumerable cantidad de formas parece ser que de todas las formas que puede asumir vishnu es sería digamos el más elevado de sus aspectos personales sin descartar a brahma y a shiva que también serían manifestaciones personales de para brahman el ser supremo según el srimad vagabatán que lo estoy leyendo ahora es un libro bastante extenso tiene 800 páginas sin comentarios puro texto porque hay otra edición que es con comentarios y tiene ocho mil páginas no 800 no no yo estoy leyendo la versión de 800 páginas que es bastante buena de editorial hastinapura y bueno ahí lo que dice es que vishnu sería de las tres manifestaciones principales de para brahman vishnu sería la manifestación más importante y vishnu se habría reencarnado ocho veces la octava reencarnación sería krishna o sea cuando hablamos de krishna si nos basamos en el streamad vagabatán y en lo que dice el hinduismo krishna sería la octava reencarnación de vishnu o sea decir krishna o decir vishnu es lo mismo o sea que en ese sentido si lo tomamos literalmente tal como está escrito krishna no era un hombre krishna era un dios que vino a tomar forma de hombre al mundo nació como un hombre vivió como un hombre y murió como un hombre no obstante eso es un juego de ilusión porque la verdadera alma de krishna era el ser cósmico que conocemos como vishnu no obstante krishna nació vivió y murió es muy interesante eso verdad ahora yo voy a decir lo que yo interpreto para mí vishnu es un ser cósmico un ser espiritual cósmico demasiado elevado espiritualmente para encarnar en la tierra o sea para mí vishnu nunca se hizo carne sino que actuó mentalmente a través de krishna como también actuó mentalmente a través de siddhartha y como también actuó mentalmente a través de jesús según tratado sobre el fuego cósmico de alis ambayley vishnu es justamente el cristo cósmico encargado del fuego solar para todo el cosmos es un ser de puro amor sabiduría verdad entonces pero bueno son distintos nombres no yo al cristo cósmico le digo fanes alis ambayley y otras personas le dicen vishnu lo cierto desde un punto de vista esotérico es que para brahman a través del logos puede asumir distintas formas y nombres en distintas culturas para atraer la sabiduría divina al ser humano verdad y esas formas pueden estar encarnadas o no espíritus avanzados han bajado a la tierra en misión divina para atraer luz a nuestro mundo krishna fue uno de esos seres siddhartha fue otro de esos seres y jesús fue otro de esos seres entonces bueno son cosas que están llenas de misterios pero hay un consenso general dentro del pensamiento esotérico de que para brahman es dios logos es justamente el aspecto activo de dios porque dios en sí es inactivo en para brahman pero activo en el logos y bueno una de las principales manifestaciones del logos sería vishnu algunos incluso le dicen a vishnu el segundo logos para algunos el primer logos es shiva el segundo logos es vishnu y el tercer logos es brahma para otros el primer logos es brahma el segundo logos es vishnu y el tercer logos es shiva bueno distintas canalizaciones y distintas interpretaciones llegan a distintas conclusiones hay un pasaje en el srimad vagabatán que es donde krishna y las gopis se ponen a bailar krishna está tocando su flauta tranquilo digamos a la medianoche y las mujeres de su aldea en brindavana o en brindavan escuchan el sonido de su flauta se acercan a krishna y krishna les dice no ustedes tienen que estar con sus esposos no es correcto que mujeres casadas estén solas en el bosque con un hombre las gopis se ponen serias con krishna y le dicen que ellas no quieren escuchar eso de él solamente quieren ser queridas por él entonces krishna se pone a danzar con ellas y ellas bailan con él y él baila con ellas las abraza a cada una y bueno es como que ya no se quieren ir quieren seguir ahí a la luz de la luna llena con krishna cantando y bailando y krishna en un momento se desaparece entonces las gopis de brindavan buscan a krishna por todo el bosque y resulta que krishna se está escapando con una gopi en un momento esa gopi se cansa y krishna la levanta en brazos pero después krishna la deja digamos en el bosque a esta gopi y también se desaparece las gopis están buscando a krishna por todo el bosque y finalmente krishna se vuelve a aparecer pero con vestimenta distinta entonces hubo dos desapariciones de krishna sobrenaturales y una aparición también sobrenatural entonces uno dice bueno la gente no aparece y desaparece así porque si o es un juego de ilusión o krishna realmente es un ser sobrenatural y no un ser humano y siempre representan a krishna con piel azul y bueno me acuerdo una vez que alguien decía que krishna era un yin un ser sobrenatural maligno que había engañado a los antiguos hindúes y que cuando krishna les dijo yo soy dios claro los hindúes al ver que krishna tenía poderes sobrenaturales no sabían que creer y si krishna dice que es dios bueno habrá que creerle porque tiene poderes sobrenaturales como que toda la encarnación de krishna fue un engaño pero para mí no es así yo pienso que krishna existió y que fue un alma avanzada que bajó a la tierra en misión divina para traer un mensaje espiritual y ese mensaje está sintetizado en el Bhagavad Gita pero bueno aún si no hubiese existido un krishna histórico para mí no sería un problema krishna sería simplemente otra advocación de Vishnu el cristo cósmico o la manifestación del logos como el cristo cósmico o una manifestación del logos de las muchas que tiene el logos como el cristo cósmico es decir el cristo cósmico se manifestó en distintas culturas con distintos nombres y formas krishna, siddhartha, jesús mitra fanes apolo hermes baal el hijo divino verdad o dios viniendo a nosotros asumiendo forma y nombre o asumiendo personalidad para que podamos tener una relación personal con el aunque él en sí mismo es un ser de energía infinita y omnipresente que está más allá de toda forma y bueno Vishnu significa justamente eso el que todo lo penetra el omnipresente bueno tenía ganas de reflexionar un poquito sobre todo esto yo mismo digamos en mi creencia digo hubo un ser humano llamado krishna pero krishna además es una advocación de Vishnu como que yo separo los tantos aunque hay gente que dice bueno eso no tiene sentido por qué dividir a krishna en dos uno krishna de brindavana el maestro espiritual que vivió en la tierra hace 5000 años y otro krishna como advocación de Vishnu ¿qué es eso? bueno para gustos hay colores cada uno digamos puede creer lo que resuene con su corazón bueno mi opinión es que hubo un krishna de brindavana a través del cual Vishnu el cristo cósmico actuó yo creo que Shabé es dios equivalente a para Brahman Phanes es el logos y Sofía es el espíritu santo ¿no? y a su vez el cristo cósmico Phanes se manifiesta en nuestro universo como también Brahma, Vishnu y Shiva Brahma sobre los arcángeles Vishnu sobre los de barrajas y Shiva sobre los suprademonios ¿no? son manifestaciones del propio cristo cósmico que ayudan al cristo cósmico en la tarea creadora conservadora y destructora que se repite cíclicamente en el universo esa es mi interpretación pero bueno cada quien puede tener sus propias interpretaciones ¿verdad? pero bueno yo sigo con el pensamiento esotérico de que en el fondo todo es uno y todo es dios pero bueno el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam más allá de la historicidad o no historicidad de lo que dice más allá de la mitología o de las verdades que están más allá de la mitología son dos libros el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam que elevan la conciencia y creo que es bueno leerlos y con respecto a la devoción por Krishna yo creo que la llamada obliga a la respuesta así que cuando uno llama a una entidad tan evolucionada como Krishna aunque quizás no exista con ese nombre con esa forma y con esa historia la ley cósmica siempre responde y envía una entidad parecida a la invocada porque es como dijo el maestro Jesús el que pide recibe el que busca encuentra y al que toca la puerta esta le es abierta al que llama a la puerta esta le es abierta o sea la llamada obliga a la respuesta así que sea un gran maestro de sabiduría o sea simplemente Vishnu expandido para acercarse un poco más a los devotos en un aspecto un poco más humano sea de una forma o de otra yo creo que Krishna existe bueno yo tenía ganas de hablar un poquito sobre este tema bueno vamos cerrando aquí paz a todos los seres muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos gracias